De regreso a su programa Criterios, hoy con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba, doctor Ali Rodríguez. Ali, habíamos dejado una pregunta en el aire, que es con relación, ¿cuál es la diferencia de estos dos estados? El estado que queremos dejar y el estado que queremos construir. ¿Qué quiere decir? Es una estructura democrática y lo democrático está determinado por lo popular, por la participación del pueblo. Obviamente que tiene que haber una estructura que esté soportada y construida desde abajo. Y en este caso los consejos comunales, las comunas, eso tiene una importancia fundamental. Porque si no simplemente estamos repitiendo las viejas estructuras, se repite la misma cultura. Incluso administrativa de los estados y se repiten los mismos errores, los mismos vicios, las mismas malformaciones del viejo estado. ¿Cuáles crees tú que sean los logros incuestionables de este proyecto bolivariano? Primero, lo esencial es el desarrollo de la conciencia política del pueblo. El pueblo venezolano hoy es algo muy distinto, cualitativamente distinto a lo que era el pueblo venezolano antes de Chávez. Quizá el valor más importante que se puede registrar en la presencia de Hugo Chávez en la historia de Venezuela ha sido haber realizado una labor de pedagogía de vastas proporciones en la educación política, en el desarrollo de la conciencia política del pueblo. Eso es un cambio cualitativo. Sin embargo, hoy vemos que hay una fractura, diría, pudiéramos decirlo, lo dice la oposición, entre dos bloques del pueblo. ¿Eso no es consecuencia también de ese modelo? Yo digo que es una falla nuestra. ¿Sería uno de los errores que pudiéramos indigar a la proyecto? No, una cosa son errores y otras fallas. Es decir, nosotros tenemos que hacer un balance de todo lo que hemos logrado hasta hoy, pero también de lo que son deficiencias, debilidades que aún no arrastramos. Una de ellas es que todavía el trabajo de pedagogía, el trabajo de persuasión, de clarificación en esos sectores populares que aún apoyan a la derecha venezolana es una tarea de enorme importancia y es una tarea pendiente para nosotros. ¿Cómo succionarlo, Ali? Primero, tiene que ver un partido muy claro, con mucha conciencia, con mucho desprendimiento, un partido que sea ejemplar, porque si no es ejemplar en su ética, en su conducta cotidiana, no puede ser un factor de convicción para el pueblo. ¿Cómo ves el partido de la revolución hoy? Creo que ha tenido grandes avances, particularmente bajo el liderazgo de Chávez. Nicolás Maduro ha hecho un esfuerzo tremendo en esa dirección, pero hace falta una estructura partidista, una vanguardia revolucionaria en el clásico sentido de la palabra. Eso es absolutamente indispensable para un proceso revolucionario y para ir avanzando en nuevos desarrollos de la revolución. Tú, por cierto, nombras en tu libro algo de eso, que hubo en ese momento de clandestinidad y de mucho rigor y represión, más de mil cuadros disciplinados que podían avanzar en ese momento hacia un proyecto. ¿Qué tiene que ver ese momento con el que tenemos actualmente? Esos líderes, esta gente que se formó en ese momento. Fueron condiciones muy distintas. En aquel entonces estábamos en una clandestinidad absoluta, estábamos en un proceso de lucha armada. Cada vez que un cuadro nuestro o un militante nuestro era capturado, era torturado, muchas veces desaparecido, como ocurrió en la negra historia de esa época. De manera que había que desarrollar una política de cuadro, una disciplina muy estricta. Hoy estamos en una situación de legalidad. El gran problema para construir un partido desde el poder es precisamente que, ¿cómo decantas el que viene por una comisión revolucionaria de transformación, de entrega, de mística, del oportunista? Sí. Entonces es un proceso de decantación permanente, difícil, porque se entremezclan las dos cosas. Ali, en este momento tenemos una crisis mundial económica que ha hecho que los precios del petróleo bajen. ¿Qué crees tú, qué papel debe jugar en este momento Venezuela y la OPEP en función de esa realidad que tenemos en el mundo? Bueno, recuerda que cuando comenzamos el gobierno, en el año 1998, cuando ganamos las elecciones, los precios estaban en nueve dólares. E incluso cuando a mí me correspondió ir a negociar con principalmente a Arabia Saudita, los precios bajaron a ocho dólares porque el primer día no llegamos a acuerdos. Apenas llegamos a acuerdos, comenzaron a subir y ese año, 99, cerramos en 16 dólares. Hoy no podemos decir que tenemos un precio ruin, ¿no? Un nivel de precios que responde a la situación del mercado. Hay una situación en la cual ha aumentado la producción mundial. Estados Unidos, por ejemplo, ya no solamente produce lo que consume, sino que incluso tiene excedentes que exporta. En general, así ha ocurrido en el resto del mundo, ha crecido la producción, la demanda se ha estabilizado, China y la India, que fueron factores que influyeron mucho porque tuvieron un crecimiento impetuoso y, por supuesto, demandaban más energía, más petróleo, se han estabilizado en un nivel de crecimiento, llegaron a una especie de plataforma de cúspide estable y ya el crecimiento de la demanda no es tan impetuoso como fue en el pasado. Es decir, que hay un conjunto de factores que inciden en la relación entre demanda y oferta de petróleo. ¿Consideras que bajar la producción pudiera ser una medida para este momento? En este momento no tendría la eficacia que tuvo en el pasado, porque, como usted decía, habría incrementándose la producción en el mundo. Estados Unidos, con la entrada de esta tecnología de obtención del petróleo, sí, del fracking, del petróleo de esquistos, pues ha llegado a un grado, pues digamos, de autosuficiencia y podría tener una influencia, pero mínima no la influencia que tuvo en el pasado. Nosotros estamos también obligados a reexaminar el rol de la OPEP hoy, porque ya los principales productores dentro de la OPEP no son, no tienen el mismo peso específico que tuvieron en el pasado porque han entrado en escena otros productores en el mundo. Esas son nuevas realidades que hay que analizar para perfilar mejor las políticas de la OPEP en el presente. O sea que podemos entonces decir que no vale la pena bajar la producción. Sin embargo, en el plan de la patria se establece que debemos llegar a 6 millones de barriles. Entonces, ¿sería inviable en este momento plantearse esa meta? Eso está previsto para el largo plazo. Es decir, que a medida en que crezca la demanda, hay que tener capacidad para abastecer esa nueva demanda. Y Venezuela pues tiene que tener una capacidad de producción siempre superior a la producción que realiza diariamente. Eso debe tenerlo todo país productor de petróleo como nosotros. En todo caso, ¿tú crees que esto es un momento crucial, puntual, de los precios del petróleo que tienden en algún momento a subir? Es un momento de estabilidad, pero la economía mundial sigue creciendo, la humanidad sigue creciendo, la demanda de energía va a continuar creciendo. De manera que Venezuela tiene que estar preparada para situaciones que, independientemente de las oscilaciones que tenga el mercado, tiende hacia un incremento de la demanda y en consecuencia debe haber capacidad de respuesta. Insisto, a esa demanda. Vale, entonces con ocasión a eso, tenemos la propuesta de la faja petrolífera de Lorinoco, la mayor reserva de petróleo del mundo, ¿qué hacer con esas reservas internacionales tan inmensas que tenemos ahí? Nos lo respondes en el próximo segmento. Ya regresamos.